Viene el lanzamiento, swing, y lo pasa con una rápida de 97 para el primer out. Pero no hemos visto el slider, que hoy en día el pitcher que no tiene slider. Curva grande, swipe, tirándole al tercero, y lo poncha para el out número 3. Lanzamiento, swing, abanica, y lo poncha para el segundo out. ¿Qué sugiere? Swing, abanica, y lo poncha, consigue el segundo out. Swing, chequean, y dice que sí, se poncha. Castellanos, hay tres outs. ¡Gracias! ¡Gracias!